Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. Hola a todos los amigos de Nail Season by Iris Gutiérrez y muchas gracias Iris por tu invitación a colaborar en tu canal. Mi nombre es Mari Carmen, yo soy coach en salud y nutrición y me apasionan utilizar productos caseros naturales para toda clase de desequilibrio. Hoy os quiero dar algunos tips y recetas eficaces para mejorar el aspecto de las manos y las uñas para que las podáis lucir de una forma más natural y bellas. Las uñas sanas y bien arregladas, al igual como el cabello fuerte y abundante, son considerados ideales de belleza. Nuestras manos son nuestra carta de presentación al mundo, por eso es aconsejable tener las uñas y la piel de las manos siempre bien cuidadas. No importa si las uñas son cortas, largas o artificiales, lo importante es que estén siempre limpias e impecables. En una investigación, los médicos estadounidenses de la Universidad de Carolina del Norte en Sheppard Hill documentaron que las uñas crecen en un promedio de 3,47 milímetros por mes. Las uñas reflejan el estado general nutricional y de salud de una persona. Crecen más lentamente cuando tenemos una enfermedad crónica o desnutrición. La dieta incorrecta, el estrés, los cambios hormonales o las deficiencias de minerales contribuyen a que las uñas se vuelvan débiles y quebradizas y la piel seca. Nuestras manos y uñas están expuestas a diario a factores externos que las pueden deteriorar. Hoy quiero compartir contigo consejos de cómo mantener tus manos y tus uñas protegidas, sanas y bellas. Usa guantes en los trabajos caseros para protegerlas de la humedad y agresiones. Lima tus uñas siempre en una sola dirección con una lima fina que no sea de metal para no dañar la estructura de las uñas. El baño de manos es un pequeño programa de bienestar que deberías hacer al menos una vez por semana. Para ello calienta un poco medio litro de leche y agrega dos cucharadas de aceite de oliva y dos de miel y sumerge tus manos por unos minutos. Después del baño de manos, exfolialas para que se pongan suaves y hermosas. Un exfoliante natural lo puedes hacer mezclando una cucharada de azúcar con media cucharada de aceite de oliva y masajea cuidadosamente las manos y uñas. El masaje debe tomar al menos un minuto. Después lávalas con agua tibia y notarás que suaves están. Antes de ir a dormir, frota tus manos y masajea las cutículas con aceite de jojoba, de oliva, almendra, aguacate o de onagra y déjalo actuar toda la noche. Que los esmaltes dañan las uñas es una creencia popular falsa. La suposición de que las uñas no pueden respirar bajo la capa de esmalte no tiene sentido, ya que las uñas están compuestas de células muertas de queratina. El esmalte de uñas puede incluso protegerlas contra la deshidratación con agentes de uso diario y hacer que las uñas sean menos quebradizas. Si quieres hacerte tu propia crema de manos y uñas, te recomiendo esta fácil pero efectiva crema de manzanilla. Primero pon a calentar 100 mililitros de vaselina al baño maría. Agrega aproximadamente una cucharada de flores de manzanilla, otra de flores de lavanda. La lavanda da a la crema de manos un aroma muy especial y la fragancia intensiva de manzanilla se reduce un poco. Deja que la mezcla hierva a fuego lento durante aproximadamente una hora y remuévela de vez en cuando. Después cuela la mezcla y escurre las flores para obtener sus aceites esenciales y deja que se enfríe un poco. Tu crema nutritiva ya está lista. El resultado es visible después de unas pocas semanas. La cutícula no se rompe, las uñas son más fuertes, más elásticas y no se rompen tan rápido. Bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó el vídeo lo puedes compartir con quien creas que también le va a gustar. En mi canal Ponte al Tanto no solo trato temas de salud, también hablo de curiosidades y de estudios científicos. Si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, pásate por mi canal, suscríbete y nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.